Que el Señor bendiga más, ¿quién vive? Cristo, y a su nombre, Gloria Como dijo nuestro hermano José Martínez, me llamo Wilberto Piñero Torres Pertenezco a la Iglesia Cristo Misionera, cual pastorea el reverendo Esaú Manso Conmigo andan mis padres, que son los copastores de la Iglesia Y algunos de los jóvenes ¡Vive Dios! ¡Vive Dios! No siente la alabanza, hermano Glorificado sea tu nombre Everybody knows English here, right? Amen Can I get an amen? Amen ¡Vive Dios! This morning while I was getting ready for work There was a song that touched me It touched me so much that I was holding some stuff in my heart And when I heard the song, I just, I couldn't hold it in one I just had to start crying Because I know it was the Holy Spirit that was touching me My God, hallelujah And I'm like, God, are you sure you want me to sing this song? I'm like, give me a sign or something And when I walked in, there was Hermana Jackie that was singing And when you have a hunger in the Holy Spirit You would want to get closer to God, right? Am I right? So this song is called Closer I want you guys to stand up And raise your hands into the air Hallelujah Tell God you want to be closer to Him My God, hallelujah Hallelujah Love you Live Dios Yeah Into your arms I'm drawing near again To dwell with you It's my only heart's desire It's my only heart's desire ah 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 y y y y y ah y 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